¡Eh! ¿Quién fue? ¡Llegaron! Sean bienvenidos a otro capítulo más de HowPage Antes de comenzar, me gustaría agradecer a todas esas personas que me apoyaron Dándole me gusta, compartiendo, dándome su buena onda Para así llegar a crecer día a día Ah, yo me creo Bueno, muchísimas gracias a todos Para no robarse más tiempo, vamos a comenzar En el capítulo de hoy, vamos a ver Los que los hombres hacemos mal Hoy tenemos la suerte de tener un invitado especial Un doctor muy reconocido en Brasil Con nosotros, el doctor Noza Adelante, doctor Uy, ¿cómo va? ¿Tú ven? Hoy día, vamos a tocar un tema muy importante ¿Cómo vos no tienes que comportar cuando vos gustas de una mujer? El primer caso en un video Machu o cacapao Podemos ver video Como te estaba diciendo En la palma de la mano le tengo a laminar Cuando quiero Yo le digo, vení acá y vení En todos lados Sí, no lo sé ¿En serio? Qué suerte tenés, boludo Sí, esa que no es la pendeja Esa Ahí está Uf, ya me está de bueno Vamos Un siguiente caso Es caso de PAPEIRU ¿Cómo dijo? PAPEIRU De PAPO No entendéis, pero será correcto Está bueno, bueno, bueno Ponte mover un video ¿Te gustan los gatitos? A la mierda No me gustan los gatos ¿Qué hago? ¿Quienes mentir? Amo los gatos, te juro Tengo cinco gatos en casa Qué asco Yo odio los gatos Pero ahora se murieron todos Sí Sí, ahora odio Guácala ¿Y te gustan las motos? No, las motos no me gustan No, no, no Muy peligroso No, odio las motos Yo amo las motos La puta madre ¿Sabes qué? Mejor hablamos otro día O no me hables más Espera No, no, no Espera Es tercer caso Es el caso De ROMPEPOLÍAS Ponte un bebo video Hola Hola ¿Estás bien? Sí, estoy bien No querés Agua, no, no quiero No, no querés Coca No quiero Coca No querés Spray Pepsi No quiero Pepsi Eh, Spray No quiero Spray Ya sé Fanta No quiero Fanta ¿Hambre? No, no quiero Eh Sí, estoy bien Ah, sí, falta nada Y... Una bananita Pero la puta Pocenado Ten que ir a hacer O un peor Niña Eh Eh Bueno, doctor Tranquilo Tranquilo Pequenidia Ponte arma Si no le escucho Ahí nada A ver Algo El cuarto Último caso Que vamos a dar Hoy Es un serbroso Tadrón Medio loco Psicopatía Hola Bien ¿Y vos? Ay, recono Bien ¿Y vos? Bien ¿Qué haces? Acá estoy a punto de dormir ¿En serio? ¿Qué haces? Aparte de tener sueño Nada Estoy muy cansada Tengo mucho sueño Voy a dormir ¿Sí? Un beso De SNS Un amor Hola ¿Estás? No responde No responde Hola Las tres de la madrugada Nomás son No responde Ah Seguro que estás Con otro Ah Ya piro ¿Sabes qué? Ya piro ¿Y sabes qué más? Ya piro ¿Y sabes? Ya piro No quería no lo describirte Demasiado fea sos No me importa que seas rubia Tengas ojos azules Y estés un balazo Nunca más te voy a molestar Este amor Ahora voy a dar unos tips Para los feos A mayoría de los hombres Interpretan mal Cuando una menina Una chica El pidec O petit El quichis Cuando agreda los feos Esto no quiere decir Que você es un churro ¿Vocé puede ser un bairo pero simpático? ¿Entendé? Así que no tiene que estar contento Vocé tiene que esperar un momento correcto Otro caso Es cuando ella da me gusta A su comentario A su Eso no quiere decir Que vos se va a... ¡No! ¡No! Si vos se peça No puede ser A payla Poder Yo voy romper A botea Nunca peça No, no, no La botea No, no Vocé no tem que pensar Entendé? No tem que pensar No, no No, no Son cosas que pasan Ah, terminó Espero que le haya gustado El capítulo de hoy Si te gusta Dale me gusta Edito arriba Este edito no Y si no te gusta No me importa Y bueno Otra vez muchas gracias Y hasta los próximos viernes Mamadre doctor de mierda Como solos nuevos De esta habitación Sin puertas No te gusta Gracias por ver el video